Ha sido un fin de semana muy triste. Sabéis que desde Ciudadanos siempre condenamos cualquier acto terrorista. Ya lo hicimos claramente cuando ocurrieron los atentados en Nueva Zelanda y no podíamos ser menos y condenar rotundamente los actos que desgraciadamente han vivido este fin de semana en Sri Lanka. Compartimos el dolor y la pena que sienten todas las personas que han sufrido los atentados y volvemos nuevamente a decir que condenamos totalmente el terrorismo y que tenemos que luchar por unas democracias libres y que apartar esta lacra de la sociedad, de todas las sociedades.